Amigos Son aquellos que te aceptan como eres Y te dicen la verdad Uy, Capuchino ¿Me estás cargando? ¿Por qué? Porque te agarraste la más grande ¿Y vos qué hubieras hecho? Yo no hubiese agarrado de la más chiquita Estoy, lo tenés ¿Y qué querés? Capuchino La Virginia es muy rico